El traslado es el repliegue de los vehículos que vinimos hace aproximadamente ya casi 20 días hacia la ciudad de Córdoba y con un programa muy similar al donde vinimos que son las distintas estaciones que nos exige el Vedrano Carga tanto para su faz logística como para el cambio de personal que va de guardia. ¿Cuántos vehículos se están trasladando? Bueno, en esta oportunidad estamos llevando más de 50 vehículos con sus distintos acoplados remolques. La importancia como el primer punto del Vedrano Carga es su capacidad estratégica en el sentido de pensar en la posibilidad de usar todos los modos de transporte como una alternativa más. Y luego el entrenamiento como un ambiente geográfico particular, las tropas aerotransportadas tienen dentro de sus normativas entrenarse en los distintos ambientes geográficos y la PUNA nos permite ambientarnos a este sistema. ¿Hubo algunos accidentes en el entrenamiento? Sí, afirmativo. Hubo algunos accidentes que son propios de nuestra actividad, que ya están controlados, ya están evacuados y están dentro, como les dije recién, dentro de la factibilidad de las operaciones que realizamos los paracallistas. La cantidad de gente que se ha acercado, que no ha acercado su celeridad, como los palpaleños y en distintos lugares, como en la que hay a Capumaguasi, Cangrejo, Cangrejillo, Abrapampa, hemos estado siempre muy apoyados por el pueblo jujeño y salteño. ¿Se va a volver a hacer un entrenamiento similar en los próximos meses? ¿Cuándo tienen planeado volver? Bueno, eso ya depende propiamente del Ministerio de Defensa y a través de nuestros comandantes que hacen el entrenamiento. Seguramente que en algún momento vamos a volver, pero aún no tenemos fecha. ¿Cuándo tienen planeado llegar a destino con el Belgrano Cargas? Y tentativamente, si se siguen los planes tal cual como se dieron, son tres días, dos noches, para llegar a nuestra ciudad de destino.